Fiestas patronales en honor a la Santísima Trinidad en la Colonia Reforma, Piauatrán, Veracruz. Viernes 9 de junio, velación a la Santísima Trinidad a las 9 de la noche, sábado tradicional, quema de torito y fuegos artificiales, domingo 2 de la tarde, misa solemne, al terminar, carrera de caballos, a tumbasilla, enseguida, gran jaripeo ranchero profesional y montas al estilo americano, dándose un agarrón con la palomilla, mi gusto es, y los toros del rancho, el malboro, para finalizar, gran bailazo con el grupo, los flamantes del norte, eventos totalmente gratis, invita el comité organizador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!